¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Siento bienvenidos, apreciados hermanos, a esta Eucaristía, a la cual ofrecemos al Señor por cada una de nuestras intenciones, por intercesión de San Apolinar. Y pedimos al Señor por todos ustedes quienes se unen a nosotros en la oración a través de Radio Natividad. Oramos al Señor también por quienes vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Por la paz del Señor en el mundo, la paz en nuestra patria Venezuela. Encomendamos la salud de todos los enfermos, aquellos que nos han pedido que oremos por ellos. Y por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, encomendamos al Señor el eterno descanso de la señora Isidra Méndez a sus diez meses de partida de la eternidad, Francisco Alberto Muñoz Guerrero, Luisa Ana Espinosa, Salvatore Yazzetta, y por todos nuestros familiares. Hermanos, antes de celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Dios nuestro, luz y pastor de los creyentes, que confiaste a San Apolinar la misión de instruir a tus ovejas con la palabra y el ejemplo, concédenos por su intercesión ser fieles a la fe que enseñó con su palabra e imitar el ejemplo que nos dio con su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia Sucot. Eran unos seiscientos mil hombres, sin contar a los niños. Salió también con ellos una enorme y abigarrada muchedumbre, con grandes rebaños de ovejas, vacas y otros animales. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron piezas de pan ácimo, no fermentados, pues los egipcios al arrojarlos del país, no les dio tiempo de dejar fermentar la masa, ni de tomar provisiones para el camino. Los hijos de Israel estuvieron en Egipto cuatrocientos treinta años. El mismo día, que se cumplían los cuatrocientos treinta años, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos del Señor. Esa noche, veló el Señor para sacarlos de Egipto. Por eso, esta noche será noche de vela en honor del Señor, para todos los hijos de Israel, de generación en generación. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor porque es bueno. Demos gracias al Señor porque es bueno. Demos gracias al Señor porque es bueno. Él se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos libró de nuestros enemigos. Demos gracias al Señor porque es bueno. Demos gracias al que hirió a los primogénitos egipcios y sacó a Israel de aquel país. Con mano poderosa, con brazo extendido. Demos gracias al Señor porque él es bueno. Demos gracias al que en dos partió el mar rojo, produjo a Israel entre las aguas y arrojó el mar rojo al faraón y a su ejército. Oremos, demos gracias al Señor porque él es bueno. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Escuchamos en el Evangelio nosotros, apreciados hermanos. Y es que la presencia de Jesús ya estaba haciendo cierta dificultad, cierto fastidio para un grupo de los fariseos. No todos los fariseos se confabularon, es decir, se organizaban para acabar con Jesús, para acabar con el Señor. Habían fariseos incluso que luego aceptaron plenamente el misterio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque eran también personas muy formadas, personas abiertas a la voluntad de Dios, a querer, pues, complacer al Señor en responder a esa elección que Dios hacía con ellos. Pero sí, apreciados hermanos, como San Mateo nos coloca también en el Evangelio, esa actitud de aquellos fariseos que se reúnen, que se confabulan, es decir, que se organizan con una intención propia para acabar con Jesús. Y saber nosotros, apreciados hermanos, que existen también grupos de personas que quieren acabar con las demás personas, que quieren acabar con la vida del ser humano, que se organizan incluso estructuras completas totalmente destinadas a la muerte, estructuras de muerte, que nosotros tenemos que estar siempre muy atentos, porque así como se confabulan, es decir, se organizan para acabar con Jesús, también existen muchas personas que se dedican a hacer el malo, incluso se organizan y están muy atentos. Pensemos aquellos que se dedican al narcotráfico, a robar a personas que se dedican siempre a estas estructuras de muerte. Y así pues el Señor también nos lleva a nosotros a estar muy atentos, atentos sobre todo cuando sabemos que hay personas que quieren acabar con nosotros. Por eso estar siempre en esa vigilancia. Y dice la palabra de Dios que Jesús, al saberlo, se retiró de allí. También nosotros, apreciados hermanos, hacer ese esfuerzo constantemente cuando sabemos que existen estas personas en torno a nosotros, saber que estamos llamados primero a actuar en la denuncia, pero saber que nosotros estamos llamados a retirarnos, a no ser partícipes, a no participar en ninguna forma ni en ninguna cooperación, ni siquiera remota a las actividades, actitudes de aquellas personas que atentan contra la vida de otras personas. Pero también consideremos que nosotros hay muchas formas en las cuales nosotros terminamos acabando con la vida de otra persona. Pensemos, por ejemplo, cuando destruimos la fama de otra persona, pues estamos acabando con esa persona. Cuando nos dejamos llevar por el chisme, por la difamación, acabamos con esa persona. Cuando incluso dejamos o somos nosotros también cooperadores de alguna calumnia contra una persona en la cual destruimos la fama de otra persona, allí estamos acabando con la vida de esa persona. Por eso, estar muy atentos nosotros, apreciados hermanos, con todo lo que decimos, con lo que hacemos con las personas, porque podemos estar acabando con otra persona sin nosotros darnos cuenta. Por eso, en esa vigilancia. Y sobre todo, saber que siempre estamos llamados a ser personas de reconciliación, que no tenemos por qué al adversario o a la otra persona responderle con la misma maldad, con las mismas actitudes de esas frases de odio que muchas veces escuchamos en algunas personas, porque destruyen, destruyen a los demás. Por eso, dice la palabra que Jesús se retiró. La misma forma con la cual nosotros sabemos que a las actitudes de aquellas personas que quizás nos quieren acabar con la difamación, con la calumnia, con el engaño, pues saber que estamos llamados a seguir ese ejemplo de Jesús, de retirarnos de allí. Por eso, en esa vigilancia, dice Jesús que muchos lo siguieron desde aquel momento y lo curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran. Es decir, el bien, Jesús responde a aquellos que estaban confabulando para acabarlo, responde con el bien, con la bondad de retirarse de aquel lugar, de ir a los enfermos, de cumplir, de devolverles la salud, de curar a los enfermos. Y luego, pues dice la palabra de Dios, cumpliéndose esa profeta, esa voz del profeta de Isaías, de la palabra del profeta de Isaías, que dice, miren a mi siervo en quien me sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. Pues bien, ojalá esto también lo pueda decir el profeta Isaías, ojalá lo pueda decir el Señor de cada uno de nosotros, que el Señor nos pueda decir, miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Esto lo podrá decir el Señor de cada uno de nosotros, que se complace de lo que decimos, de lo que hacemos. Pues ojalá, apreciados hermanos, y esto lo podemos hacer cuando nosotros dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso dice, en él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Cada uno de nosotros, en esa cooperación al Espíritu Santo, en esa respuesta de obrar siempre en el bien. Aquellos que nos hacen el mal, responderles con el bien, con la bondad. Que María Santísima, nuestra Madre Celestial, ella nos bendiga y nos ayude a nosotros a obrar siempre en la bondad, en el bien. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras súplicas al Señor, pidiendo por nosotros y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, nuestros obispos, Mario del Valle y Juan Alberto, para que el Señor los colme siempre con su amor, con su entrega, para que el Señor les bendiga en la misión que hacen de proclamar el Reino de los Cielos. Por todos los pastores de la Iglesia, roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Por el Xavier Alejandro Morangulo, que hoy recibe el Sacramento del Orden, el Grado del Diaconado, en la Parroquia Santísima Trinidad en La Fría, para que el Señor le bendiga, mantenga siempre su corazón en gratitud a Dios por esta misión que ha recibido. Bendiga también a su familia, roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Encomendamos al Señor a todos los enfermos, familiares nuestros, amigos, para que el Señor les conceda el alivio y el consuelo, roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Por los fieles difuntos, en modo particular por quienes hemos encomendado al inicio de esta Eucaristía, familiares nuestros que han partido a la eternidad, para que el Señor les conceda a ellos gozarse de las bienaventuranzas celestiales, roguemos al Señor. Por todos nosotros, apreciados hermanos, por quienes se unen a nosotros en la oración, a través de Radio Natividad, para que podamos mantenernos siempre firmes en la escucha de la Palabra de Dios, compasiéndonos del bien de los demás y obrando siempre en la bondad y en el bien al prójimo, roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el bar. Juan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Juan y vino serán después tu cuerpo y sangre, tu cuerpo y sangre, Señor. Juan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que estos dones, Señor, que te presentamos en honor de tus santos y que van a dar testimonio de tu poder y de tu gloria, nos alcancen de ti la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo e innecesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, Dios del universo y su nombre en el mundial donde descubrezco esta cintura. De su gloria, de su gloria, de su gloria. de su gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo a acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente en la paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. y no se nos hagan. Dichosos los indicados. En la noche del Señor. Gracias por ver el océnto. Amén. Amén. Tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Amén. 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 Oremos. Te rogamos, Señor, que el sacramento que hemos recibido nos encamine al cielo, que ya mereció obtener San Apolinar, sirviéndote con fidelidad por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Debo gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven, María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias.